El equipo Haa se convirtió este sábado en uno de los grandes protagonistas en la ascensión de calificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Sus dos pilotos, Kevin Magnussen y Romain Grosslin, coparon la tercera línea de la parrilla de salida y eran candidatos a pelear este domingo por los puestos de podio. Sin embargo, el paso por el pitlane ha condenado a los dos pilotos del equipo. De hecho, ambos han sufrido sendos errores mecánicos cuando estaban en la lucha por los puestos destacados de la carrera. En primer lugar era Magnussen quien paraba en boxes, lo hacía en la Vuelta 21. Todo andaba bien en la parada hasta que un mecánico no apretaba de forma suficiente el neumático trasero izquierdo de su monoplaza. Pocos metros después de salir de la calle de talleres, el danés veía cómo tenía que parar por riesgo de que su neumático saliera disparado. Si el jarro de agua fría había sido grande para el equipo Haas quedaba el segundo capítulo de la serie. Apenas tres vueltas después era Grosslin quien efectuaba su parada. De nuevo, un problema en un neumático nada más realizar su parada le dejaba fuera de combate, la rueda no estaba bien apretada. Al parecer, una de las pistolas utilizadas por el equipo Haas ha fallado durante las paradas, lo cual ha provocado que ninguna de las ruedas en las que se ha utilizado estuvieran suficientemente apretadas. Así, tras las grandes sensaciones transmitidas en los entrenamientos previos y en la sesión de calificación del sábado, Haas se va de Australia sin puntos y con deberes de cara al gran premio de Bachstein de dentro de dos semanas. ¡Suscríbete al canal!